¿Qué tal amigos? Todos los visitantes que están en sintonía a esta hora, bueno agradecimiento grande para cada uno de ustedes por supuesto siempre pendiente de lo que es la información de mi persona Yomi Mustiola hoy es viernes de aroma, una nueva edición de lo que es nuestro avance informativo, nuestros planes de asesoría para la NBA nuestro bosquejo y bueno dándole por supuesto la bienvenida a cada uno de ustedes que está en sintonía a esta hora viernes 13 de diciembre de este año 2019 vamos entrando en materia de lo que es información, vamos con los resultados de los encuentros escenificados en el día de ayer en la NBA señores hubo jornada también en México, estuvo jugando por allá el equipo de Dallas y Detroit ya estaremos hablando un poquito sobre ese juego ya que allí acertamos nuestra jugada millonaria la acción la comenzó en el día de ayer el equipo de Philadelphia ante Boston con una victoria a domicilio por parte del equipo de Philadelphia 115-109 el equipo de Cleveland bueno este equipo de San Antonio anda tan pero tan de cama, tan mal que bueno este equipo prácticamente bueno yo creo que está destinado a tener una de las peores temporadas de toda su historia terminó siendo derrotado por el equipo de Cleveland, Cleveland anda bueno bueno no sé quién está peor de los dos, si Cleveland o el equipo de San Antonio pero es para que tengan allí idea de lo mal que anda San Antonio que se perdió hasta con el equipo de Cleveland 117-109, Dallas Maverick ganó por 11 puntos dándose la alta allí bueno ambas informaciones la indicamos en nuestros planos en el día de ayer se nos dio la jugada millonaria bueno fíjense que estuvimos tan claro en ese juego que yo estaba indeciso entre indicar la alta o el equipo de Dallas Maverick runeline al final de todo las dos informaciones se dieron pero nos inclinamos en la jugada millonaria con el equipo de Dallas Maverick dando los 6 puntos y medio y bueno allí estuvo la información 7 puntos en algunas casas de apuesta y bueno la asesoría se nos dio 122 a 111 y el equipo de Denver ganó 114 a 99 allí se nos dio la otra información hubo parley, hubo parley, hubo parley, hubo parley, hubo parley hubo jugada millonaria bueno indicamos la baja en ese juego entre Denver y el equipo de Portland por ahí un cliente me decía Mustiola la baja del juego entre Portland y el equipo de Denver me la están colocando en 110 y medio y yo le dije hermano te están atracando, te están atracando porque fíjate una baja, un promedio que culminó cerró en 217 y bueno fíjense se lo estaban colocando en 210 y medio a uno de nuestros clientes bueno hay que ver que hay casas de apuesta que son unos auténticos depravados, depravados y descarados hay que decirlo para el día de hoy bueno hay una programación montada con una totalidad de 9 encuentros en la NBA arrancando con Houston y el equipo de Orlando Magic y culminando con el equipo de Golden State y el Utah Jazz toda la información estará llegando bajo la cortesía de nuestro grupo VIP Premium únase para hoy tenemos 20 grupos disponibles en el día de ayer tuvimos o colocamos solamente 10 para hoy estamos duplicando la cantidad de disponibilidad y acceso a nuestro grupo Premium para que usted se meta de lleno a lo que es nuestra orientación, nuestro contacto directo más 58 incluyendo ahí el código 412-764-0963 más 58 424-610-6319 vamos de lleno con lo que es la información entrando en materia haciéndole la invitación también para que nos visiten a través de www.miparley.com para que se lleven allí una jugada de regalo para el día de hoy comenzamos con el pronóstico del equipo de Houston visitando Orlando bueno aquí sin duda alguna que el equipo de Houston sale como super favorito y bueno no solamente que sale favorito sino que también debe llevarse la victoria y debe estar allí cubriendo con una probabilidad de 75% un equipo de Houston que lo vemos hoy superior un equipo de Orlando Maggi que no es gran cosa sabemos que es uno de los mejores equipos defensivos de la liga pero yo creo que eso no bastará ni sobrará para que el equipo de Houston con su potencia ofensiva que son el segundo mejor equipo de toda la NBA se lleve la victoria y termine cubriendo un equipo que tiene un récord global de 16 y 8 con 120.2 unidades por encuentro y como visitante tiene 7 y 5 con 119 puntos por partido así que bueno allí tienen la información comenzando con el buen pronóstico no olviden que este audio explicativo estos planos, este boquejo usted lo puede reenviar a través de grupos en las redes sociales en el twitter, en instagram, también a través del facebook, también a través del whatsapp, telegram, grupos de apuestas, grupo de pronóstico de pronóstico, bueno donde usted deseen comparta este avance informativo reenvíelo, copie y péguelo para que bueno se vaya expandiendo y muchos más usuarios también tengan la posibilidad de escuchar nuestro avance informativo ayer bueno nuestro avance informativo nuestro boquejo con una buena efectividad de 8 informaciones indicadas se nos dieron hasta 5 para un 62% allí de nuestra guía informativa en la NBA los pelicanos hoy enfrentando al equipo de filadelfia bueno, pelicano es uno de los peores equipos en toda la NBA y se enfrenta a uno de los mejores equipos jugando como local el equipo de filadelfia que tiene 13 y 0 con 110.8 unidades por encuentro fíjense que ayer bueno, filadelfia terminó tumbándole el invicto a Boston en casa que también era otro de los equipos que se mantenía de esa manera en esa situación sin ser derrotados como local y bueno, filadelfia hoy juega en días consecutivos y por supuesto estará defendiendo allí su invicto así que me está gustando Runeline con una probabilidad de 84% un equipo de los pelicanos que viene con 10 derrotas de manera consecutiva fíjense que filadelfia tiene el Runeline cubierto en 3 encuentros de los últimos 4 jugando como local y el otro bueno, quedó tabla ni cedió ni falló un equipo de filadelfia que hoy bueno, lo vemos bastante grande y fíjense que los pelicanos tienen 0 y 7 en el Runeline en sus recientes 7 partidos así que bueno sin duda alguna que hoy el equipo de filadelfia estará alcanzando su victoria número 14 manteniendo el invicto en su casa 84% la probabilidad de victoria y de que cubra este equipo en el día de hoy los amigos que nos están escuchando a través de youtube como todos los días denle aquí abajito la manito con el dedito hacia arriba me gusta, me gusta, me gusta para que bueno se vayan y se vaya expandiendo un poco más nuestro avance informativo ya vamos a buscar por acá como nos fue en el día ayer con los mensajes los saludos cuánto me gusta le dieron cuántas reproducciones obtuvimos a través de nuestro avance informativo ayer lo montamos tarde el avance informativo bueno, recuerden que estamos en Venezuela donde está el peor internet en toda la bolita del mundo y bueno muchos problemas con el internet creo que lo terminamos montando ya en horas de la tarde creo que fue como a la 1 2 de la tarde muchos problemas y bueno sin embargo allí siempre haciendo todo lo posible para que montemos el micro informativo los planos y la gente se pueda seguir allí nutriendo de nuestra información solamente 219 reproducciones obtuvimos en el día de ayer y 43 me gusta bueno, por ahí nos escribieron desde el estado Aragua también nos escribieron desde los valles del Tui y bueno también nos estuvo escribiendo por allí Edgar Ali Medina este hombre fue el primero que nos escribió en el día de ayer allí a través de nuestro micro informativo así que denle me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba y un botón en rojo que dice suscribirse denle un click allí también le sale una campanita y le dan un click a la campanita y abajo donde dice añade un comentario público denle un click allí coloquen desde donde nos sintoniza desde que estado desde que país y al lado derecho le estará saliendo un botoncito que se llama comentar le dan un click allí y automáticamente se publica su saludo así que bueno continuando con la información señores indianas y el equipo de atlanta bueno esta será una segunda batalla ya se enfrentaron el mes pasado con victoria para el equipo de indiana en casa 105 a 104 voy lanzado con el equipo de pacer en el día de hoy equipo que acudió al top 4 runeline de sus últimos 5 duelos en atlanta en la propia casa del equipo de los halcones yo creo que hoy este equipo que tiene una gran potencia defensiva debe estar allí llevándose la victoria buena defensa y haciendo el trabajo en el aspecto ofensivo yo pienso que debe llevarse allí el triunfo un equipo que fuera de casa juega bastante bien tiene 6 y 6 con un promedio de 108.5 unidades por encuentro el equipo de atlanta en su casa bueno no le va nada bien tiene 3 y 8 en general 6 y 19 y sus oponentes le anotan 118.8 puntos por partido así que bueno me gusta el equipo de atlanta runeline dando 6 punticos en el día de hoy con probabilidad de 87% mil walkant el equipo de memphis bueno este es un equipo de memphis que hoy va huérfano no juega jamorán no juega clar no juega tampoco grayson allen tampoco estará jugando en el día de hoy joss jackson un equipo que va prácticamente desarmado y bueno enfrenta nada más y nada menos al segundo mejor equipo en ofensiva en toda la liga un equipo de milwaukee que tiene 22 y 3 en lo que va de temporada y jugando fuera de casa tiene 10 y 2 y nada más y nada menos que 16 victorias bueno para este juego llega con 16 victorias de manera consecutiva un equipo de milwaukee que en su último choque no estuvo ante tocompo y sin embargo terminó ganando y cubriendo un equipo que bueno prácticamente no digamos que no tiene la necesidad de su máxima estrella pero aún así sin jugar bueno el equipo de milwaukee tiene piezas importantes de gran valor de gran valía para llevarse a la victoria ante cualquier equipo yo pienso que hoy debe estar aplastando al equipo de memphis este equipo de milwaukee me gusta run line con una probabilidad de 90% fíjense que el equipo de milwaukee ha cubierto al run line 5 veces de sus últimos 6 juegos y en 4 de los recientes 6 ante el equipo de memphis es el mejor equipo en el departamento pues uno de los mejores en el departamento ofensivo este equipo de milwaukee los ángeles laker ante el equipo de miami bueno será un juego atractivo ya ellos se enfrentaron en los ángeles ganó el equipo de los ángeles laker 95 a 80 hoy laker bueno llega con 4 y 0 cubriendo el run line en su reciente 4 juegos de visitante y el hip posee 10 y 2 cubriendo el run line en su reciente 12 juegos como local veo este partido con buena anotación en el adn señores partido muy parejo sabemos que ya se vieron la cara se dio la baja de deprave pero hoy será todo distinto hoy estarán jugando en miami donde el equipo de miami tiene 11 y 0 y un promedio de anotación por encuentro de 118.8 bueno muy cerca de los 120 puntos por partido y yo pienso que será allí la clave para que se dé un juego con mucha anotación con probabilidad de 83% nuestro vip tiene las puertas abiertas para todos ustedes los amigos acá en venezuela 0412 764096304246106319 fíjense que ayer pegamos parley hubo jugada millonaria y no estamos haciendo bulla aunque en la semana de 4 días hemos acertado en 2 estamos muy cerca muy cerca de ya montarnos en el promedio que son 3 parley por semana señores ya con 3 parley el trabajo está hecho y se está saliendo arriba con excelentes ganancias así que bueno voy buscando allí ese tercer parley ganador para que ustedes nuestros suscriptores nuestros clientes vip bueno estén tranquilos contentos y estén sacando para el niño jesús para los estrenos y pare de contar se necesita mucho dinero muchos billetes verdes muchos dolaritos para tapar todos esos huecos solventar y bueno aquí con nuestra información estamos haciendo el trabajo durante esta semana nos queda hoy viernes sábado y domingo para que cerremos allí una semana a todo tren y con excelentes ganancias 200 mil soberanos es el precio de nuestro vip un precio económico un precio de regalo para que se una a él y por supuesto siga consiguiendo con la información hubo parley señores en el día de ayer hubo 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 parley ganador a través de la información y hubo jugada millonaria una información que tiene peso en nuestro grupo vip y que bueno nuestros clientes juegan el billete allí con los ojitos cerrados porque es una información que tiene una efectividad muy productiva muy alta esa información de la jugada millonaria muchos se preguntan mustiola cual es la jugada millonaria la directa más fija de cada jornada así de sencillo es la información que más me gusta en cada programación y no olviden que yo indico solamente run line altas y bajas que son las jugadas que dan el billete aquí no indicamos equipos a ganar por ejemplo hoy milwaukee quien indica hoy a milwaukee a ganar solamente los colegas depravados descarados y que son falta de respeto milwaukee hoy debe salir como menos mil y quien juega eso habrá que jugar millones y millones de dólares para poder allí verle el queso a la tostada así que bueno siguiendo con la información clipper y el equipo de minnesota hoy me gusta clipper con una probabilidad de 91% dando 5 puntos y medio bueno minnesota anda en un momento crítico en sus recientes 5 juegos sus oponentes le promediaron 130.8 unidades por encuentro bueno un auténtico colador fíjense que clipper juega muy buena defensa y la ofensiva bueno no hay duda de la potencia que tienen allí con paul yori y kawaii leonard que hoy estarán jugando en dupla nuevamente uniéndose allí enlazándose para hacer una buena actuación tener una bonita ofensiva un equipo de clipper que ha venido mejorando jugando fuera de casa ellos tuvieron 3 y 6 y ahora están montados en 6 y 6 si no me equivoco si exactamente 6 y 6 promediando 113.2 puntos por encuentro así que me gusta hoy muchísimo el equipo de los ángeles clipper run line con probabilidad de 91% un equipo de minnesota que bueno viene con una defensa prácticamente desplomada una defensa caída y eso lo estará aprovechando que el equipo de los ángeles clipper sabe hacer daño en ese aspecto cuando aproveche ese hueco bueno prácticamente por allí se va la victoria y no solamente eso que tienen profundidad en la banca lo william este hansel algo así se llama un jugador que también juega en la pintura por parte del equipo de los ángeles clipper se me escapa en este momento el nombre el apellido de este jugador que también son dos de los mejores que vienen de la banca y no solamente que vienen de la banca que vienen de la banca y entran de una vez produciendo así que este equipo tiene fortaleza no solamente con los jugadores que son titulares sino también cuando vienen desde el banquillo así que me gusta run line menos cinco puntos y medio un equipo que lo vemos bastante grande en el día de hoy un equipo de los ángeles clipper que es el sexto mejor anotador de la liga y en defensa lo hace bastante bien en sus recientes seis partidos cubrió el run line en cinco de ellos mientras que minnesota no ha cubierto el run line en sus últimos seis encuentros donde le ha ido fatal señores así que me gusta el equipo de los ángeles menos cinco puntos y medio charlo ante el equipo de los toros de chicago un juego bastante parejo yo considero que se vienen muchos puntos mucha anotación en este partido fíjense que ya ellos se vieron la cara en dos oportunidades la serie está una a una con dos altas en esos dos encuentros se dio la alta y bueno fíjense que en los dos primeros duelos el promedio salió en 217 y 218.5 respectivamente hoy sale en 214 la alta y bueno debe estar allí siendo superado el promedio por parte de estas dos organizaciones charlo y el equipo de los toros de chicago me gusta con una probabilidad de 85% los invito a nuestro vip los amigos que están en el exterior para que se anoten se anoten a ganador allí con la asesoría de mi persona yo mi mustiola para hoy tenemos 20 cupos disponibles ha sido una semana muy buenísima buenísima ya que hemos pegado dos parley en cuatro días y eso es una efectividad bastante altísima señores y si pegamos el otro en el día de hoy que vamos con todo las probabilidades son grandísimas hoy hay varios equipos por allí que me gustan de mega robo y solamente estaremos confirmando para que usted dispare su dinero juegue sus dólares juegue sus bolívares fuertes y por supuesto consiguen grande con nuestra orientación así que hay bastante vida y cupos disponibles en nuestro grupo VIP más 584127640963 más 584246106319 así que póngase las pilas póngase las pilas para que consiguen grande con nuestra orientación en el día de hoy continuando con el pronóstico ya culminando Nueva York ante el equipo de Sacramento bueno Sacramento sale como favorito y jugando de local Nueva York anda de mal en peor tiene 5 y 20 en la campaña de visitante 2 y 10 y en sus recientes 10 encuentros una sola victoria Sacramento viene de ganarle en sus recientes encuentros a Dallas y al equipo de Houston son palabras mayores un equipo de Sacramento que hoy se ve bastante grande por allí reapareció Marvin Bagley haciendo buen trabajo jugando poco limitado pero su carga irá aumentando paulatinamente con este equipo de Sacramento y bueno le estará dando fortaleza ahí en el ámbito defensivo y sobre todo jugando la pintura un equipo de Sacramento que está dando 8 puntos con probabilidad de 93% me gusta en el día de hoy es duda Cory Yosek por parte del equipo de Sacramento Kings en el día de hoy fíjense que Sacramento viene de cubrir 15 runeline de sus recientes 19 juegos anda bastante bien en ese aspecto el equipo de los reyes de Sacramento visiten www.miparley.com para que se lleven una jugadita especial que manejamos por allá y que usted se mete de lleno la consigue gana con ella y bueno todos contentos y felices ustedes regalan la visita y yo les regalo allí esa información ganadora a los amigos que nos escuchan acá ya vamos con el pronóstico en el juego de cierre Golden State y el equipo del Utah Jazz dele me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba también una hacia nuestro canal es totalmente gratis aquí abajo suscribirse el botón le dan un click allí sale una campana y le dan un click a la campanita y también coloque su comentario aquí abajo desde donde nos está sintonizando no extienda tanto el comentario coloque allí el país y la ciudad si está acá en Venezuela coloque la ciudad donde está en sintonía a esta hora nuestro VIP disponible únase hubo Parley señores en el día de ayer y hubo jugada millonaria ayer no indicamos jugadas extra una jornada muy cortica solamente cuatro choques y bueno nos enfocamos más que todo en la información que indicamos desde tempranas horas de la tarde así que bueno VIP disponible hoy tenemos 20 cupos para que se una 200 mil soberanos y el pago lo puede hacer vía transferencia bancaria tenemos BOD tenemos Bicentenario bueno Bicentenario el peor banco de la bolita del mundo y tenemos también pago móvil así que únase para que ganen saque para los estrenos para el niño jesús en esta temporada navideña Golden State ante el equipo del Utah Jazz bueno la alta es un deprave tanto así que me gusta con una probabilidad de 98% el mes pasado fueron a dos duelos que ganó el Utah Jazz en ambas oportunidades y en ambas oportunidades se dio la alta ligaremos que Golden State hoy esté montado en 100 puntos 99 100 por allí alrededor de esa cantidad porque hoy el Utah Jazz bueno fíjense que Golden State lo poquito que tiene de bueno en defensa hoy no estará jugando que es Diamond Green ha sido descartado para el día de hoy entonces ese hueco lo estará le estará sacando provecho al Utah Jazz para anotar allí de manera reiterada y superar allí los 100 puntos ligando que hoy mínimo se monte en 110 porque si el equipo de Golden State está por allí en 100 puntos y el Utah Jazz en 110 bueno la alta debe darse allí sin problema que la estoy manejando a esta hora en 210 puntos y medio recuerden que estos logros cambian de manera constante esta información estos logros que yo estoy indicando los promedios la cantidad de puntos a esta hora es porque yo lo saqué desde tempranito y por supuesto durante todo el día hay mucho movimiento y va variando ese tipo de información así que bueno me gusta bastante la alta en el juego de Golden State y el equipo del Utah Jazz último llamado para que se unan a nuestro grupo VIP disponibilidad para el día de hoy no solamente disponibilidad en el grupo VIP sino disponibilidad escuche bien disponibilidad para que usted gane es lo más importante lo que usted decide es efectividad ganancias verle el queso a la tostada y eso se lo regalamos se lo generamos a través de nuestro grupo VIP esta semana ha sido fantástica ha sido una semana muy pero muy buena solamente nos falta un parley ganador en tres días yo no creo que lo peleemos entre hoy viernes y el día domingo pasado mañana a lo que lo peguemos ahora bien si pegamos dos en tres días durante este fin de semana bueno yo creo que la fiesta la rumba y la celebración culmina por allá el 24 bueno el 24 no porque el 24 también hay rumba y bueno lo culminaremos por allá el día 26 27 de diciembre así que no se me quede por fuera póngase las pilas para que se una nuestro grupo VIP y gane con nuestra orientación me despido señores bonito fin de semana para todos para todos para todos para todos Gracias.